La Contraloría de Bogotá realizó una visita de seguimiento a las obras de restauración que se adelantan en la Plaza de Toros, La Santa María. Según la Dirección de Educación, Cultura, Recreación y Deporte de la Contraloría de Bogotá, la iniciativa se dirige a verificar el grado de cumplimiento de las mismas. Hoy vemos, según el cronograma que nos presentan, que la fecha límite es el 14 de enero y están apuntando a que se va a cumplir con esa fecha de entrega de la obra. Esperemos que así sea y nosotros vamos a estar pendientes de su cumplimiento. La Administración de Bogotá calificó la visita al organismo de control como oportuna y aseguró que cumplirá con la fecha fijada de entrega para el mes de enero. Me parece muy útil y muy oportuna para que el Instituto pueda contar el avance de la obra. Una obra compleja, muy compleja, de reforzamiento estructural de la plaza, que es un patrimonio no solamente de los bogotanos sino de todos los colombianos, pero sabemos que vamos bien y que con toda la dificultad y los cortos tiempos vamos a cumplir con la fecha estimada para la entrega del contrato. Más de dos horas duró el recorrido de la visita de seguimiento por parte del organismo de control fiscal. Más de dos horas duró el recorrido de la vida. Más de dos horas duró el recorrido de la vida. Más de dos horas duró el recorrido de la vida. Más de dos horas duró el recorrido de la vida. Más de dos horas duró el recorrido de la vida. Más de dos horas duró el recorrido de la vida.